Ha llegado el momento indicado para presentar Un excelente trabajo de la agrupación Cupidos de Amor De la autoría del compositor del Pueblo para los Pueblos Julia Torres, del Fin del Amor Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a buscarme Por la hueva es Por la hueva es ¡Aquí está la agrupación! ¡Cup, Cup, Cupidos! ¡Cup, Cup, Cupidos! ¡Cup, Cupidos! ¡De amor, de amor! ¡Enamórate! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muévete a ver! Tanto te he rogado Tanto me he humillado Como una basura Tú me has rotado Como porquería Tú me has tratado Burlándote de mí Tú te has largado Como porquería Tú me has tratado Burlándote de mí Tú te has largado ¡Sin gaso te vas cantando duro! Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a buscarme Por la hueva es ¡Por la hueva es! Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a buscarme Por la hueva es Por la hueva es ¡Ya fuiste! ¡Me perdiste! ¡Entendiste! Por la hueva es ¡Arriba las manitos! ¿Dónde está la fanática De la agrupación Cupidos? ¡Díselo! ¡Salta, salta! ¡Baila, baila! ¡Goza, goza! Y tú, tú, tú ¡Díselo, díselo! Por la hueva Por la hueva Por la hueva, por la hueva, por la hueva ¡Y ahora es tú! ¡Chica, chica, sonrido fuerte! Tanto te he rogado Tanto me he humillado Como una basura Tú me has rotado Como porquería Tú me has tratado Burlándote de mí Tú te has largado Como porquería Tú me has tratado Tú me has tratado Burlándote de mí Y tú te has largado Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a llorarme ¡Cantimos todos, todos! Por la hueva es Por la hueva es ¡Por este lado, por otro lado! Ahora vienes a llorarme 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 Por la hueva es ¡Por la hueva es! ¡Baila, baila, así, así! ¡Gosa, goza, así, así! ¡Mueve, mueve, mueve, así! ¡Sí, sí, 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 sí! La hueva es Y grabando Para el sello papá Tunce y J.J. Producciones Estudios Ever част Creatividad sin límite ¡Hueva, hueva, hueva! Y ese pasito, un, dos, ese pasito, un, dos, tres, ese pasito, un, dos Cúpilo, sí, sí, muévete chiquita Y las palmas arriba a todos, y las palmas arriba a todos Y las palmas arriba quiero ver, quiero ver